En las últimas semanas se han registrado incendios en distintos puntos del país que han dejado como resultado pérdidas materiales, razón por la cual es importante que las familias y propietarios cuenten con una póliza de seguro para indemnizar los daños, recomienda Gustavo Ponce, asesor de seguros. A la orden de poder ayudarle a los usuarios de seguros y poder brindarle no solamente la venta de seguros, sino también la asesoría en los seguros, qué tipo de seguro es el que tiene que tomar para no tener ningún problema a la hora de hacerlo efecto, en este caso como los incendios. Ellos tienen que buscar la forma de cómo tener un asesoramiento adecuado para la toma de decisión en la póliza de seguro de su conveniencia y de acuerdo a la estructura de la vivienda en que se pueda haber afectado un conato de incendio como lo que se están dando últimamente. Ponce señala que en el país el porcentaje de nicaragüenses que pagan un seguro de vivienda es mínimo. Por tanto de reposición, valor de mercado y valor real actual. Es allí donde los ajustadores de riesgo proceden con la indemnización correcta, justa y razonable que se le debe de dar a la hora de un incendio. Y no solamente hablando de incendio, sino que también se hablan de otros riesgos, otras líneas aliadas al incendio, como son los huracanes que también nos vimos afectados en noviembre pasado. Podemos verificar que las aseguradoras estaban pagando a las zonas afectadas por los huracanes. Los corredores de seguros dimos buena asesoría para que contrataran estas pólizas de seguro, no solo de incendios, sino de huracanes, de terremotos, de temblor. Este país es una zona símica, es una zona muy vulnerable que podemos tener cualquiera de estos siniestros antes mencionados. Para Noticias 12, Honduriña, Ortiz.